Por aquí voy despechao, llorando a mojo tendío Por culpa de mis errores, hoy lo confieso, me quedo el rancho vacío Por aquí voy despechao, llorando a mojo tendío Por culpa de mis errores, hoy lo confieso, me quedo el rancho vacío Suplicando tu perdón, pero no lo he conseguido Te sientes decepcionada por todo lo acontecido Y yo con mi cruza cuesta quedé solo y afligío Castígame como quiera, lo tengo bien merecido No renunciaré tu amor, nunca me doy por vencido Quiero tomar aguardiente hasta quedarme rendío Cantinero traiga el cuatro pa' cantar un pasaje mío Este dolor ya me tiene medio loco y confundío Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Me quedaré solitario en las barrancas del río No renunciaré tu amor, ya no me quedaré solitario en las barrancas del río Cómo olvidar los momentos que te besaba y hasta te quitaba el frío Cuando te tuve en mis brazos fue tan hermoso que día tu imagen rendió Cómo olvidar los momentos que te besaba y hasta te quitaba el frío Cuando te tuve en mis brazos fue tan hermoso que día tu imagen rendió Sé bien que no crees en mí pero yo en ti sí confío Soy el único en tu vida recuérdalo amor mío En el corazón no manda sino su fuerte latío No me resigno a perderte aunque me encuentre perdido Reivicar este humano Ves que estoy arrepentido Aquí yo sigo tomando borracho y amanecio Las lágrimas van joteando están que llenan el río La luna muy poco alumbra todo quedó oscurecido Me le voy a subir un caño Este de Caimán tu pío A ver si así me perdonas Es lo único que ansío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!